¡Ey! ¡Muy buenas! ¡Tengan todos mis cilindros! Estamos en un nuevo... ¡Ah! En un nuevo capítulo de... Half-Life, eh... No sé, capítulo o lo que sea Pero ya estamos en... ¿Qué parte? Creo que en la 4 estamos O por ahí. ¡Que te calles, puñetas! Y déjame hablar. Sí, estamos como en la 4 Güey, no me acuerdo muy bien Pero lo dejamos en la patita a mucho ¡Ay, balas! Balas de escopeta Muchísimo. Anterior, ¿dónde? Allá arriba Pues hábleme, quebrón Donde el malo malote Lo encontramos por... ¡Ay, güey! Subiendo por aquí, güey No, no subiendo, sino caminando Pero bueno, ahí estamos el lunes Inicio de semana en el cual Nomás espero que sea un buen lunes, eh Lo espero, porque ya a ver ¡Hijos de su puta madre! ¡Ya empezamos! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ya empezamos mal! ¡Ay, Dios mío, no! Estos güeyes me cagan Porque son bien agresivos Los perros Son súper agresivos Los cabrones Mira... ¡Ay, acá hay balas! Lo único que yo no quiero Es pegarle a esta cosa ¡Nada más! Pero no sé qué tema hablar O qué decirles Bueno, nomás es seguirle el juego Porque... Ya no... Creo que allá arriba Me van a empezar a atacar Un helicóptero Creo ¡Creo! Estoy creyendo que sí Vámonos para arriba Sí, creo que sí es esta parte Según yo me imagino Pero bueno, ahora sí Ya iniciamos una nueva serie Que es la de... ¡Ay, güey! ¿Cómo se llama? La de... Pincho Terraria que... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Ahí está Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Yo lo... No, la... La... ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡No mames! Fácil, güey Fácil ¡Ay, qué fácil, eh! No les atino ¡Eh, güey! No te acerques ¡No mames! Me dañas un verguero Estoy aquí ¡Ni madre! ¡Ay, güey! ¿Es un pasadizo o qué es? Ah, sí Es un pasadizo ¡Ah, cabrón! Está poniéndose más cabrón Este juego, eh Muchísimo más, cabrón Mi computadora Se actualizó hace poco tiempo A una pinche actualización De la 1. De la 1.10 Del Windows 10, güey ¡No! Bueno, beneficio No les vi ninguno Pero si está más perro Se ve más profesional Windows ¡Quitada esta cosa, güey! ¡Rómpela a la verga! A ver, déjame agarrar más Helio ¡Helio, eh! Este traje culero Pero sí Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han dado En Terraria La neta Apenas primer capítulo Un chingo de ¡Ay, güey! Esto no va Un chingo de likes Un chingo de De vistas Gracias a todos ustedes Por empezar Empezamos una serie Porque quise La neta Ya se las quise traer Más porque ustedes me estaban ¿Que ya no puedo agarrar Más balas? ¿Ya no? ¿Cuántas puedo llevar? 125 A su puta madre Se me hace Se me hacen muy poquitas Las que puede llevar Se supone que por aquí Debe de ver otros güeyes Atacándome Se supone, güey Pero si estos soldados Ya son los cabrones Vámonos Hay que cerrar la puerta A ver Que no me agarren A ver Vamos a quitar Vamos a matar esta Lo bueno Y otra cosa Es que ya vamos a acabar Casi el de Legend O sea, la Ocarina del Tiempo Casi, 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 casi Lo vamos a andar cavando Ah, puta madre Parece que no le puedo atinar A huevo Y con esta arma Fácilmente A ver Voy a utilizar las granadas aquí Porque son ¿Cómo se llama? De esas torres Las torres No mames No, 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 no Su puta madre, güey Ay ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé No, lo único que sé Es que tengo que matar Estas putas cosas Antes de que estén castrando Tiene el auto ¡Ay! ¡El auto ¡Ay! Tiene el auto ¡Ay! No sé por qué Pero tiene el auto ¡Total! Ah, cabrón ¿Estamos allá arriba o qué? No Esa es otra parte Es que no sé por dónde es, güey Yo voy a irme a Parte donde se me dé La puta gana Ábreme la puerta Ah, cabrón También está Derrotado Esta ya se murió también No, 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 no Vayan para allá No, 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 no No, 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 no No, es porque los veo de lejos ¡Ay, cabrón! ¡Se trabó el juego! ¡Chinga tu madre, puto! ¿Por qué te trabas o qué? También No, también Muérete ¿Qué pedo? Ya se lo comieron Cállese el hocico Cállese el hocico, perro No mames Ya me acabé las balas, güey Ya me acabé las putas malditas balas ¿Qué pedo? ¿Tan rápido? Pues vente, güey Y ya se lo comieron Bien rico Ay, Dios No mames ¿Qué pedo con las balas? Ya me las acabé de todas No mames Es como que de tres putos disparos No se murió No me lo cuentes No me lo cuentes Güey, qué rápido se acaban las balas Y eso que no estamos en un tipo Modo difícil Como para que las balas Se acaben en putiza Ah, pincho Oh, mamón Vamos a agárralas Vete a la verga A ver, ¿qué hay aquí? Yo voy a derrotar Yo voy a quitar todo Porque sé que nos dan cosas Porque no mames La crisis de las balas Está muy dura, eh No mames ¿Qué pedo? Pero sí, ya también Ya les tengo para contarles Otras cosas Que me metí por ahí Aunque seguro Que si sigo en YouTube Dentro de un año Se las cuento No ahorita Ya después Porque ahorita Como que se me hace Muy poquito Muy rápido contarles No quiero precipitar nada Antes de tiempo Pero total La neta Les tengo que agradecer Muchísimo Todo su apoyo Que me han brindado Todo este magnífico tiempo Este año Ay cabrón Y más este año Que ya se va a acabar Sí, ya nos vamos a fumar El daño también Vámonos Que tengo la vida Toda completa Sí, ya nos estamos fumando También este año Qué rápido Ha pasado todo Ah cabrón Es un bug Ahora sí Ya tengo balas Si se dan cuenta Ya tengo balas A ver si no es un puto bug Que me están cagando los bugs Aquí hay más Mierda Pero por qué Pero por qué me quieren matar ¿O qué? Ah, ya sé por qué Por las órdenes del puto ¿A qué? Ay, su puta madre Ah, su puta madre No mames Vi la granada Ahí viene Ay, güey Ay, güey Vete a la verga Vete a la verga Toma ustedes esto Vean, vean Vean cómo Ah Hijos de puta Y ahí están Ahí están Ahí están Una granada Las avientan tan perfectos Las avientan tan perfectas Qué entrenados están Súper entrenados Los cabrones No mames ¿Vieron cómo son? Súper entrenadísimos Con las granadas Güey No mames Esto para mí Fue un hit, cabrón Vamos a ir por balas Que a por vida Por balas Qué pendejos Qué pendejo estoy A ver, déjame matar esta Porque no Quiero putos Errores ahorita ¿Dónde está lo de la vida? Acá estaba Porque eso Debemos tener Siempre llena La maldita Vida Ay, sí A ustedes no les he enseñado Mi otra perforación Que me hice No, no creo que la enseñe Porque últimamente No he tenido pensado En hacer tipos Block o Tag Que Tag Que este cabrón De yo soy Zack Me ha dominado Muchos Tag Y no se los he contestado Y se agüita Sí, se está agüitando El güey Pero bueno Total Esta tiquita Ay, güey ¿De dónde vergas venimos? De abajo No creo O sí Quizás No Esa es otra parte Aquí ya No sé Cuál es la continuación Si no sé Si hay dos partes Para ir O algo O algo parecido En este juego Si hay dos caminos Como en otros juegos Pero no También Legend of Zelda De seguro Lo acabamos Ya Sí, cierto No creo Subirle Legend of Zelda Bueno La siguiente semana No creo Poderle subir Legend of Zelda Menos de que el control Coopere Y aquí Aquí había una Aquí había una Aquí había una Específicamente Para Ay, Dios Porque mi control Neta Que ya valió Quesadillas de pollo Y ya no aguanta Entonces ya se Chingó el cabrón Mi control ya Ya no quiso Sobre mí Más Lo voy a subir Otra cosa No sé Bueno La siguiente semana No esta La siguiente Ay, Dios Mío Ya vamos a empezar Aquí Aquí tenemos Que correr Si no Nos van a matar En putiza Vamos a utilizar La escopetilla Ah, su puta madre Que tanto está tronando Yo sé que van a salir Unos bueyes allá Ya me la sé Vamos a utilizar La pinche pistolita A ver Que verga soy A ver Si soy bien verga A ver No me han dañado nada Nomás mi biduca Putos No es cierto Mejor utilizar esta Es que estos bueyes Como traen Salejos antibabas Por eso duran Un chingo Los cabrones Te la Te la cagaste Te la cagaste Papu No va Estoy jugando Ándale Puto Pa' qué me la lanza Pa' qué me la lanza Pa' qué me la lanza Pinche helicóptero ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? Vámonos Vámonos a la verga No sé por Creo que es por aquí Ay su puta madre Vámonos 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 Yo no quiero pedos Yo no quiero pedos Sí ya Porque supongo Que este güey Nos Sí Nos tapa la Entrada Sí ya me la sabía Ya me la sabía Qué putos son Aquí qué hay Nada Solo un puto Escondite de mierda Nadie A ver Yo no sepa Qué Bueno Me da de mucha La garganta Pero sí Como les comento Dentro de Una semana Que la siguiente semana No van a ver Leyendo Zelda Hasta creo que Me compré un control Puede ser que se lo suba Pero que copie el control Porque ya Van a ver Cómo me puto Con el control Porque es un hijo De puta Porque ya no sirve Sinceramente Ya me lo chingué Aquí déjame guardar Si no guardo Valgo Madre Se los digo Así de Neta Hijo de tu puta Madre Hijos de su puta Madre Hijos de puta Vean todo lo que Me dañaron No mames No mames No vamos a patar El F7 Porque neta Quiero toda mi viduca Vengan 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 A ver Quiero ver cómo sale Mejor me cubro No mames Dañan un verguerísimo Los cabrones Verguerísimo Ahí está Ahí está Atínalo Pincho puñeta Ahí está Ni lo veo Ni madres Ahí está Si es así Tengo que Seguir bajando A lo que yo creo Qué hijos de puta son Qué hijos de puta son No mames Me llegaron De puta sorpresa Ah cabrón Qué vergas me salieron Estos perros Verguitas Don vergas Vámonos Ah Qué pedo No me vieron ¿O qué? Ah Espérate Espérase puñeta Ahí está Ni modo de aventarme A los yolo Pues no Así no son las cosas Porque allá Arriba No es Ahí viene Otro Mejor me espero Ahí sí Ahí vienen Ahí vienen Muerto Muerto Ay no mames Ahí ya se hubiera muerto A mí no me A mí no me mienten A mí no me la juegan ¿Ya se murió el de abajo? No No se ha muerto Ya ya se murió Espero que ya no venga otro helicóptero Fuck Como que van a estar Baja y baja En cuanto los mate Es de bajar en putiza Sí En cuanto los mates Es bajar Los mato y bajo Es como aquí Aquí Y aquí Me muero Ah pues chingue Su madre Si es así ¿Cuál es el chiste? ¿No? Vámonos 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 ¿Cuál es el puto chiste Si es nada más hacer esto? No mames Ah cabrón No quiere cargar bien ¿O qué tanto está cargando? Uh Qué divertido Vamos a tumbarnos Aquí Ay Qué pendejo estoy Y no guardé ¿Verdad? Ah no Qué bueno que Hay un tipo auto guardado De lo cual Me orgullece A ver Ah Qué tantas entradas hay Esto no es una entrada O sí Porque ahí hay otra Vámonos Para donde sea La neta Me da igual Da igual No sé si hay caminos Alternos al juego Es lo único que no sé Ah no No Ese no es alterno Es el secreto Es donde estábamos acá Donde hay balas A la idiota Vámonos Agarra balas Tengo de escopeta llena Sí La tengo bien llena Más llena que mi polla Vámonos Que por aquí no es Entonces Va a ser una de esas tres Ay Cómo se Tú verías esta de ventilación O algo así Ay cabrón No Cárgate Cárgate Tu mejor arma La mejor arma Es esta Sí Es esta Ajá Ahora Porque para arriba De pura suerte No me muero Pero vámonos para acá La escopeta No sé qué tanto servirá Porque sí es buenísima La escopeta Como siempre Ha sido una Una Siento que no estoy avanzando Es verdad Qué idiota estoy Ni siquiera estaba avanzando Ay Siler Siler No sé qué me pasa a la cabeza Que tengo un pinche problema Si creo que tengo que ir otra vez Con mi cicriata Pues ni tengo ¿Verdad? Pero bueno No sé qué tantas idioteses tengo A ver Es este Ok Más arriba Vámonos No entiendo Cómo un humano Cabe en esta Ahí Y agachado Como inclinadito Como de perrito No sé cómo No sé cómo No puedo No, no puedo Bueno, entonces Le tengo que seguir De seguro No No es cierto No es cierto Me mintieron Me mintieron Señores Me mintieron ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Por dónde es? Ay No me digas que ya me trabé A ver No 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 es por aquí Porque no hay nada Ni siquiera algo Algo secreto Ahí ya vente una granada Nada A ver Ya no me quedan granadas ¿Verdad? No No, no, no No es por aquí Entonces esta está arriba Cabrón Entonces me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Ah, no mames Oye otra entrada por aquí No la vi Qué puto segatón estoy Y estaba atrás de nosotros Su pinche man Exactamente Soy un imbécil Pero bueno Estileros Aquí vamos a acabar este capítulo De dejar like Espero que tengan un bonito lunes Que les des like Que les lo compartas Y que te suscribas Si eres nuevo en el canal Y nos vemos en el próximo video Ay Dios mío ¡Adiós!